La noticia curiosa del día Se puso un pegamento en la vagina y acusó a su ex. Ahora irá a la cárcel. La trampa le salió mal. Se ha demostrado que la mujer simuló el delito y ha sido condenada por ello. La justicia española ha declarado culpable a una mujer que acusó a su expareja de secuestro y de rociar su vagina con pegamento. La acusada Vanessa Gesto ha sido condenada a 10 años de prisión y deberá pagar unos 28 mil dólares a su expareja Iván Rico tras confirmar que fingió una agresión sexual y echarse ella misma pegamento en la vagina para después acusarlo a él. Los hechos se remontan a octubre de 2016 cuando la ahora condenada denunció haber sido secuestrada por su expareja y dos cómplices más para ser maltratada y después abandonada semidesnuda. El juzgado logró que reconociese la simulación del secuestro y su cómplice confesó posteriormente que había ayudado a simular su secuestro. Vanessa diseñó toda la agresión con la colaboración de una tercera persona. Tras demostrar la falsa agresión gracias al cómplice y la posterior confesión de la detenida, el ex novio fue finalmente puesto en libertad. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.